Hola, hola, soy Pao y en este video les traigo un caso o una historia super interesante que todo el mundo debería saber porque es un tema del cual no se habla mucho, pero es algo que afecta a miles de menores. Antes de empezar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan. Significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver. Miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios, como contenido adicional esporádicamente, escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los Illuminatis tienen mi Instagram privado y su nombre aparece al principio del video. Para ser miembro del canal lo que tienes que hacer es darle click en donde dice unirse y escoger si quieres ser triangulito o Illuminati. Tiene un costo mensual así que si no puedes pagarlo o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema, muchas gracias por ver los videos y ahora comencemos con este. Gracias a las redes sociales, ahora más que nunca los niños están en peligro de ser contactados por depredadores. Los exponen a imágenes lascivas, los corrompen y abusan psicológicamente, aunque hay casos en que ese abuso se vuelve contacto físico. Hay una aplicación llamada VARC, la cual es como un control paterno para el celular de sus hijos. Por ejemplo, si alguien está molestando a tu hijo o le están haciendo ciberbullying, la aplicación te manda una notificación para que estés al tanto. También te notifica si tu hijo está teniendo problemas de salud mental como depresión y además puedes detectar a depredadores, que es de lo que nos estaremos enfocando en este video. El equipo de VARC decidió crear una cuenta falsa de una chica de 15 años para poder interactuar con un depredador de primera mano. Le hicieron múltiples cuentas falsas en diferentes redes sociales, como no podían usar una foto de un adolescente real. Una trabajadora de la empresa, mamá de tres hijos, se hizo pasar por una chica de 15 años. Su edad real es de 37, pero con Photoshop lograron hacerla parecer 20 años menor. Compraron ropa, accesorios e investigaron el comportamiento de una chica de 15 para saber sus expresiones faciales, su manera de hablar y su forma de mandar mensajes. Mientras tanto, hablaron con policías y abogados para poder coordinar bien la operación en caso de atrapar a un criminal. Planearon todo muy bien para hacerlo lo más creíble posible. Establecieron una historia, su personalidad, familiares e incluso hicieron perfiles falsos para sus amigos para hacerlo lo más real posible. Su nombre es Libby, nació el 30 de marzo de 2004, va en segundo de preparatoria y se acaba de mudar a Indiana. En sus redes sociales publicaban fotos de ella y de sus intereses de adolescente, como series, películas y ese tipo de cosas. En poco tiempo, comenzó a recibir varios mensajes de hombres mayores que decían cosas como ¿Quieres un papi? ¿Quiero tu cuerpo? ¿Te gustan los hombres mayores? ¿Eres virgen? ¿Mándame fotos? ¿Qué talla de bra eres? Eran tantos mensajes y tantos hombres que estaban hablando con Libby que se necesitaba un grupo de 5 personas para contestar esos mensajes y poder juntar la mayor evidencia posible. Estos hombres se justificaban diciendo que 15 años es casi mayor de edad o que a los 15 años una chica ya semeja o parece ser mayor, por lo cual no son pederastas. Entonces el equipo de Barks se preguntó ¿Cuál es el límite? ¿13? ¿12 años? Así que crearon a una nueva niña, Bailey, de 11 años. Hicieron lo mismo que con Libby. Crearon amigos, familiares, cuentas falsas en redes sociales y también cuentas falsas para sus amigos. Bailey es una chica tímida, le teme a la oscuridad y aún no tiene su primer crush. Publicaron una foto de Bailey y usaron un cronómetro para ver en cuánto tiempo se le acercaba o le hablaba un hombre mayor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un hombre llamado Kit, de 28 años de edad, le mandó un mensaje a Libby pidiéndole que por favor se vieran el fin de semana. Libby le preguntó que si no le importaba que ella fuera menor, a lo que él respondió, no si te ves así. Libby también mencionó que era virgen, lo cual parecía que le gustaba aún más a Kit porque quería quitarle la virginidad como si fuera un premio. El equipo ya tenía evidencias de que Kit era un depredador por el tipo de mensajes que le mandaba a Libby, pero no estaban seguros de si él estaba dispuesto a llevarlo a contacto físico o hacerlo realidad. Después de analizarlo, el equipo decidió realizar el encuentro para poder arrestar a Kit. Sabían que era muy difícil hacer pasar a la mujer de 37 por un adolescente de 15, pero le pusieron una gorra, mucho maquillaje y una sudadera. Hablaron con policías para tener todo listo en caso de que fuera necesario y escondieron múltiples cámaras y citaron a Kit en un hotel. No, 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 no sé, no sé. No se atreρέnicjal, no me importa. No, no he ningúas utilizado nada de esto de esto, así… No he pasado nunca por otra cosaifice. No he tratadas por todo. Solo que todo. No, no sé. No voy a tus носos. No seバイ Beyond the Sugar. Sabemos que Firí. ¿Está bien siempre con которую me dieron 15? No he usaté. No he usando. É, no se déjchet. Como vieron, en el video tapan la identidad de Keith, no mencionan su apellido y tapan su rostro, así que por más que investigue, no encontré su identidad y no encontré una fotografía de él. No sé qué pasó con él, no sé si lo arrestaron, pero espero que lo hayan hecho y que pague las consecuencias de sus acciones. No es necesario el contacto físico para que un niño sufra este tipo de abusos y manipulación. Estas personas se aprovechan de la inocencia de los niños y de que, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, los niños no hablan, no le dicen a sus papás, ni a sus amigos, ni a nadie y sufren en silencio. Bailey y Libby no son personas reales, pero representan a miles de niños que sí lo son y pasan por esto todos los días. Si tú estás sufriendo este tipo de abuso o manipulación, por favor comunícate, dile a tus papás, dile a algún maestro, a tus amigos o a alguien de confianza para que te puedan ayudar, porque esto puede escalar rápidamente. Al igual, si tú eres un padre o tienes hermanos menores, comunícate con ellos y trata de ayudarlos. Es un tema muy importante y que afecta a miles de niños, pero nadie habla sobre el tema. Les voy a compartir algunas recomendaciones para evitar que esto te suceda a ti. Algunas son bastante obvias, pero en serio, son necesarias. La primera es, ten tu perfil en privado. La segunda, si un hombre mayor o alguien que te parezca sospechoso te habla, bloquealo en ese instante. No aceptes a nadie que no conozcas, no envíes fotos de ti si te lo piden, menos con algunas especificaciones, como por ejemplo, sin ropa o, no sé, afuera de tu casa o algo así, porque pueden rastrear tu ubicación. Otro también importante, no compartas tu ubicación cuando estás en ese lugar. Por ejemplo, supongamos que vas al cine con tus amigos y quieres publicar una foto del cine, públicala cuando ya estés en tu casa, no la publiques en ese instante, porque alguien se puede aprovechar de eso, buscar tu ubicación y te pueden secuestrar. Cada vez que ven en mis historias que yo publico que estoy en un restaurante o que estoy en algún lugar, siempre publico las fotos cuando ya estoy en mi casa y nunca cuando estoy en ese lugar. También recordemos que este tipo de abuso puede suceder no solamente con un hombre mayor desconocido, sino alguien cercano a nosotros, tal vez algún maestro, tal vez algún familiar o algún amigo de la familia. Si te sientes inseguro con alguna persona, por favor dile a tus papás o a alguien para que te puedan ayudar. Es importante hablar antes para prevenir que esto suceda, así que si te hacen alguna insinuación o si no te sientes cómoda cuando te están diciendo algunos cumplidos o cualquier cosa, solamente confía en tu instinto y por favor habla con alguien. Y por último, es súper importante tener en cuenta que muchas veces estos hombres o personas que te quieran hacer daño se pueden crear perfiles falsos usando fotos de niños o adolescentes. Así que no confíes en nadie que no conoces. Y lo más importante, nunca salgas con alguien que conoces por internet. Esto es todo acerca de este video, en serio desde hace mucho tiempo quería tocar el tema pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Hace tiempo les hice el caso de Amanda Todd, es un caso muy triste, una historia similar a esto, así que si pueden vayan a ver el video. En la parte de los comentarios por favor déjenme su opinión, si les gustó el video denle like, si no están suscritos deben suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si me quieren seguir en mis redes sociales aquí está apareciendo mi Twitter mediocre donde no publico nada interesante pero si me quieren ir a seguir son bienvenidos a hacerlo. Al igual que mi Instagram donde definitivamente me tendrán que seguir porque subo fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias. Y hablando de historias, si me mencionas en tu historia después ya te pongo en mi historia. Muchas gracias por ver los videos, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo. Bye.